ok los botones primero tenemos el encendido general que es el que va a dar y a energizar todo el sistema de la incubadora tanto la luz como el display este botón sólo es un apagador para el foco de adentro el primero es el que nos sirve para modificar la temperatura humedad sin embargo nosotros ya la tenemos configurada por lo que no hay necesidad de oprimir este botón a menos de que quiera cambiar un factor de temperatura humedad el siguiente botón flecha hacia arriba sirve para poner en modo manual el volteo si ustedes lo oprimen podrán ver que el display del timer del volteo está completamente apagado quiere decir que está activo el volteo y está girando pero no se va a parar hasta que usted vuelva a oprimir la flecha hacia arriba ahora sí está en modo automático si el display está apagado quiere decir que está volteando pero dentro de un tiempo que ya está terminado va a volver a su modo automático pero si le oprimimos la flecha hacia arriba se va a poner en modo manual y no va a parar hasta que lo volvamos a oprimir la flecha hacia abajo es para cancelar la alarma el icono rojo que ven aquí significa que o está la temperatura muy alta o está muy baja la humedad muy alta o muy baja en este caso la temperatura es muy baja por eso está activada entonces si por alguna razón está está pitando como alcanzan a escuchar y quieren cancelar la alarma lo único que tienen que hacer es oprimir unos segundos la flecha hacia abajo y listo el siguiente botón es modo este sirve para cambiar el modo de configuración de todo este display dependiendo del huevo que quieras incubar lo oprimimos unos segundos y cambia a modo gallo unos segundos modo pato unos segundos modo ganso unos segundos modo paloma y el personalizado que es donde nosotros vamos a trabajar